¡Señal Directa! Bueno, pues cuéntanos qué es lo que destacarías y lo que destacaste en tu informe, además que fue uno de los primeros que se presentaron. Este centro tuvo algunas aportaciones importantes a la red universitaria este año. Logramos la acreditación internacional de los 11 programas educativos del CUSEA y además acreditarnos como centro universitario. Es el único centro universitario acreditado de toda la red por parte de los organismos GRANA y OUI, que es la Organización Universitaria Interamericana. Y bueno, ellos tuvieron aquí una visita a la Universidad de Guadalajara, al centro universitario de manera particular, pues a revisar cómo estamos trabajando, ¿no? Hacer una evaluación como lo hacemos con los organismos acreditadores a nivel nacional, que también el CUSEA está acreditado en todos sus programas educativos a nivel nacional. Y bueno, por fortuna obtuvimos esa acreditación. También tuvimos la posibilidad de obtener ocho programas en el padrón de alto rendimiento de CENEVAL, que es el padrón, desde mi punto de vista, más importante, porque las acreditaciones que te hacen tanto los organismos nacionales como internacionales, pues sí te revisan cómo está tu infraestructura, cómo están tus capacidades académicas, tus profesores, cómo está haciendo la extensión, vinculación, etc. Pero el alto rendimiento de CENEVAL, el EGEL CENEVAL, te revisa prácticamente cómo están saliendo tus estudiantes, te certifica cómo están saliendo tus estudiantes. Y bueno, ahí también el CUSEA tiene un liderazgo en la red universitaria, en conjunto en este caso con el CUALTOS. Tenemos ocho programas educativos en el padrón de alto rendimiento de CENEVAL de 11. Que tienen las posibilidades de poder estar. Y creo que es también una de las aportaciones importantes. También en materia de investigación, el CUSEA logra consolidar un cuerpo académico más, llega a 11. También de profesores que lograron el estatus de ser miembros del sistema nacional de investigadores, pasamos de 79 a 86. En crecimiento de la cualificación de nuestros profesores, obtuvieron, ya llegamos a 140 profesores con doctorado, de 115 a 140. ¿En qué universo de profesores? De 400 profesores, una tercera parte prácticamente, una tercera parte tienen doctorado, pero el 98% tienen posgrado. Tenemos casi el 100% de los profesores que tienen posgrado. Pero esto nos permite que, bueno, tengamos un universo ahí de profesores que potencialmente tienen la posibilidad de ingresar también al sistema nacional de investigadores. Una vez que ya obtienes tu doctorado, pues es más fácil que puedas entrar al sistema nacional de investigadores. Entonces, esto nos alienta a seguir abonándole en este sentido. Y por otro lado, también, logros importantes en el tema internacionalización. Logramos ganar un apoyo que da la Casa Blanca con el programa 100.000, Strongest 100.000. Y 16 estudiantes de nuestro centro universitario tuvieron la oportunidad de tener una estancia en la Universidad de Texas en El Paso. Asimismo, recibimos a 16 estudiantes aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas para trabajar en el programa de ciudades inteligentes que tiene el centro. Tenemos un centro de investigación en ciudades inteligentes y, bueno, hubo esta posibilidad de intercambio. El CUSEA sigue siendo también líder en la cantidad de estudiantes que recibe del extranjero. En este año, el CUSEA tuvo 410 estudiantes que vinieron al centro universitario, de los cuales casi 270 fueron del extranjero. Principalmente de países como Alemania, Francia, Austria y, por supuesto, de algunos países de América Latina y de España. Pero principalmente de países que no hablan el español. Y eso me parece que es también importante. Y asimismo, los estudiantes que estamos enviando, estamos tratando de darle también un impulso a los estudiantes que van a realizar intercambios de un semestre o de un año a países en donde no se habla la lengua hispana. Que además es uno de los centros en donde queda más adecuado a lo que está viviendo el mundo en este momento por el tipo de carreras que ofrece. Claro, hay una preocupación fundamental y en eso se ha trabajado mucho a raíz de todos los problemas que se han suscitado al inicio. Bueno, no solamente al inicio del año, sino desde el año pasado. Los centros de investigación que tiene el centro universitario, el INESER principalmente, han estado trabajando muy fuerte para estar cuando menos generando opiniones, generando alternativas que puedan abonarle a la solución de los problemas que vive en este momento en nuestro país. Hay varios foros que se están realizando con respecto a las temáticas actuales, lo que tiene que ver con la situación que está viviendo nuestro país con Estados Unidos, pero también con el tema del gasolinazo. Publicamos por ahí una opinión, el Comité de Análisis de Hacienda y Finanzas Públicas del Centro Universitario, dando una opinión con respecto al tema del gasolinazo. Y bueno, también tenemos investigadores que de manera cotidiana están opinando en temas como la canasta básica. Cada mes el doctor Héctor del Toro está dando su opinión con respecto a cómo va la canasta básica, que permite que también los medios de comunicación tengan alguna información al respecto. Y bueno, el CUSEA es uno de los universitarios, por supuesto, ustedes lo saben, pues más pujantes en temas de investigación económica. Y bueno, son de las cosas que este año podemos destacar. También este año el CUSEA tuvo ya por primera ocasión la obligación de que todos sus estudiantes tengan que prestar prácticas profesionales. Se incrementó casi un 50% la cantidad de estudiantes que tuvieron la necesidad de presentar sus prácticas profesionales, pero además con muy buenos resultados. Incrementamos considerablemente la cantidad de convenios que tenemos con empresas, pero más del 50% de los estudiantes que hicieron prácticas profesionales recibieron una invitación a permanecer trabajando en las empresas a donde fueron. Y eso es uno de los puntos importantes, ¿no? ¿Qué está sucediendo con los egresados de la Universidad de Guadalajara? Claro, eso es, esto la verdad es que a nosotros nos alienta mucho. Después del periodo de prácticas profesionales que realizan los estudiantes, nosotros hacemos, aplicamos una evaluación con ellos para ver cómo les fue. Y nos encontramos con este hallazgo que me parece muy relevante destacarlo, ¿no? Por otro lado, bueno, en materia de infraestructura, el CUSEA está avanzando también. Estamos ahorita al 90% ya de la construcción de un gimnasio. Un gimnasio que me parece que va a ser un gimnasio muy digno para los estudiantes, para la comunidad universitaria del CUSEA. El CUSEA también estamos ya al 70% de la construcción del comedor universitario y al 60% de la construcción de un edificio de ocho pisos. Estará albergando los cubículos para los profesores que dan tutorías, que realizan investigación, donde estarán las oficinas de los jefes de departamento. Y que, bueno, nos permitirá liberar más de 50 aulas que en este momento se están utilizando como oficinas, ¿no? Entonces, son más o menos algunos de los aspectos. ¿Que después permitirán aumentar la matrícula o cuál será el uso que se les dará? Bueno, el CUSEA ha estado incrementando su matrícula. El CUSEA incrementó de 2,200 a 2,580 su matrícula en los últimos dos años. Aprovecho también para destacar que este semestre, bueno, el año pasado se crearon las carreras de gestión de negocios gastronómicos y de relaciones públicas y comunicación. Son dos programas nuevos que estamos ofertando, que recibimos ya estudiantes por primera ocasión en este semestre. Y también se abrió la maestría en turismo y otra maestría en salud en el trabajo, ¿no? Que son dos programas nuevos también de maestría que se están abriendo en el CUSEA. ¿Cuáles son los planes a corto plazo? Mira, los planes son investigar, perdón, incrementar el crecimiento del posgrado. Tenemos actualmente el CUSEA, tiene 15,000, casi 15,600 alumnos que tienen materias activas en este momento, pero hay otros casi 900 que no están en este momento cursando ninguna materia. Y de esos, casi 1,000 son de posgrado. Nosotros pretendemos incrementar más nuestra matrícula de posgrado, tratando de llegar, de que haya una proporción más o menos de un 15% de estudiantes de posgrado y los demás de licenciatura. Eso creo que nos podría ayudar en un futuro a contribuir en la renovación generacional de nuestros profesores, que hay un problema estructural ahí. En los próximos 5, 10 años se nos jubila la mitad de los profesores del CUSEA prácticamente. Y tenemos que empezar a formar a los nuevos profesores. Ya estamos formando, de hecho, a los nuevos profesores del CUSEA a futuro. Y por otro lado, también fortalecer la investigación, que son de las cosas que el CUSEA tiene que crecer todavía. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Y bueno, pues ahí está la oferta de este centro universitario y lo que ha realizado en los últimos 12 meses. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Rector. Muchas gracias, Alberto Castellanos, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.